La cultura del Río de la Plata Una excelente noticia para el mundo de la cultura del Río de la Plata. Acaban de ganar el Oscar a las mejores bailarinas, dos bailarinas del Río de la Plata. Esto fue en el Teatro Bolshoi de Moscú y el premio se llama Benoit de la Danse. Es un premio que se hace desde 1991 en Rusia y se premia cada año al mejor y a la mejor bailarina del mundo. Ahora le tocó a María Noel Richetto por su papel de Tatiana en el ballet Eugenio Oneguín de Pushkin que se estrenó en la temporada pasada en el Sodre. María Noel Richetto también recibió este premio junto a Ludmila Pagliero, una bailarina argentina que baila en la Ópera de París hace algún tiempo. María Noel tiene 37 años y empezó a los 6 a bailar. A los 8 los padres la escriben en la Escuela Nacional de Danza del Uruguay. En 1996 la aceptan en el Cuerpo de Baile del Ballet Nacional del Sodre y por su capacidad ya en 1998 gana una beca en Carolina del Norte donde se perfecciona en el North Carolina School of the Arts para luego en el 99 entrar en el American Ballet Theatre una de las más prestigiosas compañías de ballet donde tuvo a muchos años a Julio Vodka como protagonista y allí estuvo como solista hasta el 2012. Fue doble de la bailarina de la actriz Mila Kunis en aquella importante película Cisne Negro del 2010. Julio Vodka la convoca en el 2013 al Uruguay y ahí es donde vuelve. María Noel vuelve al Uruguay y se incorpora al Ballet Nacional del Sodre como primera bailarina residente actuado en innumerable cantidad de ballets como La Silfie, Hamlet Russo, El Corsario, El Mesías, El Lago de los Cisnes Don Quijote, La Valladera, Coppelia por supuesto que estuvo en el elenco de todas las giras que el ballet nacional hizo por el mundo. Innumerables países, nada, desde Paraguay, Venezuela, Perú, Chile fueron a España, Italia, llegaron hasta Omán Israel, Tailandia, China, Cuba. María Noel cuando recibe el premio este martes en el Bolshoi de Moscú fue muy breve dijo en inglés este premio no es para mí este premio es para mi país. Gracias. 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 Gracias.